Hola, bienvenidos a mi canal Balanceando la Vida, soy Adriana Fuente, nutrióloga y en el video de hoy les voy a hablar de las semillas hemp o semillas de cáñamo y sus beneficios. El hemp o cáñamo en español es una planta y su sabor es muy suave. Tiene un sabor parecido al de la avena o al de la linaza molida con nueces. Como les digo, su sabor es suave y su consistencia también es suave. Dentro de su valor nutricional, el hemp o el cáñamo contiene todos los aminoácidos esenciales y es rico en proteínas y en fibra. Es bajo en carbohidratos, no tiene gluten y contiene grasas esenciales omega 3 y omega 6. Aquí les tengo yo mis semillas hemp, semillas de cáñamo, que como pueden ver son muy pequeñitas. Bueno, no sé si se alcancen a ver bien en la cámara, pero bueno, son muy pequeñitas. Son muy ricas en diferentes vitaminas y minerales, especialmente en vitamina A, C y E y también en minerales, por ejemplo, el fósforo, potasio y magnesio, también en azufre, en calcio y también tienen un poco de hierro y de zinc. Además son una fuente muy importante de antioxidantes, por lo cual algunas de sus propiedades van a ser que nos van a ayudar a tener una piel saludable, así como un cabello brilloso. Como les dije anteriormente, no tienen gluten, entonces para pacientes celíacos o personas que no comen gluten, son ideales, ¿no? Como tienen un alto porcentaje en fibra, nos van a ayudar también contra el estreñimiento y todas aquellas enfermedades que sean producidas por el estreñimiento pues van a favorecer estas semillas hemp o semillas de caña. También debido a que tienen un porcentaje alto de proteína para los vegetarianos, los veganos y todos aquellos que comen raw food, también son una excelente alternativa. Las pueden comer así como en semilla como estas o también las venden ya en polvo entonces son súper prácticas porque las pueden añadir a sus platillos así directamente y ya son una fuente de proteína pues muy importante, fácil, de fácil acceso, ¿no? De fácil consumo. Se pueden consumir de muchas maneras, como les digo, enteras o molidas o germinadas y se pueden añadir en licuados, en cremas, bueno me refiero como que en sopas, en ensaladas. Por ejemplo, si las comen enteras pues la pueden añadir en su yogurt o la pueden añadir en sus ensaladas o las pueden añadir en panes o en galletas que vayan a cocinar. Algunas propiedades de las semillas de hemp es que pueden ayudar a mejorar nuestro sistema inmune. Otro efecto positivo que podría tener es que podría ayudar a tener un efecto antiinflamatorio. Esto quiere decir, por ejemplo, que en problemas como por ejemplo la artritis podría ayudar también. Podría ayudarnos también a mejorar la tensión, por ejemplo, a la hora de estudiar o problemas de memoria. Podría también ayudarnos a combatirlos o incluso a prevenirlos. Y también, por ejemplo, estrés o ansiedad o depresión es un alimento que también puede favorecer este tipo de desórdenes o de problemas. Ojo, esto no significa que si hay un paciente que tenga depresión, este alimento va a sustituir a algún medicamento o algo parecido. Sin embargo, son alimentos que pueden ayudar a la terapia de estas enfermedades o que pueden ayudar a nuestro estado de ánimo. Entonces, bueno, pues yo los invito a que consuman más semillas hemp, semillas de cáñamo, a que me sigan en mis redes sociales, en mi Facebook y en mi Instagram, en donde constantemente les estoy poniendo recetas de cómo las consumo, porque francamente sí las consumo mucho, casi todos los días. Entonces, si necesitan un poco de inspiración o de ideas, pues ahí las estoy poniendo constantemente. Inclusive aquí en este canal también las uso, también las estoy poniendo constantemente. Entonces, si quieren darse una vuelta por mis videos, ahí también encuentran. Entonces, bueno, espero que les haya gustado este video. Igual si tienen dudas, sugerencias, comentarios, déjenmelos aquí abajo, por favor. Les pido que se suscriban a mi canal, que compartan el video, que me regalen un like. Y nos vemos pronto con más videos. Gracias.